¡Honda! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo vídeo en el canal, el día de hoy les traigo un juego que ustedes me han estado pidiendo muchísimo a través de los comentarios, así es, hoy vamos a jugar Mortal Kombat 11, yo espero que les guste mucho este vídeo y si les gusta no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario que ya saben que es total y completamente gratis también. Bien, si no han activado la campanita de las notificaciones, actívenla para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo y si le dan mucho apoyo a este juego, pues seguiré subiendo uno que otro vídeo, de hecho tiene modo historia, de hecho tiene modo historia nada más que tenemos un pequeño inconveniente, me dice que no está disponible ahorita, no sé por qué, pero dice que le faltan 39 minutos y 0, 57, 55, mira va de segundos en segundos, bueno, supongo que como que se está instalando, no sé, pero miren, mientras esto queda listo lo dejaremos para otro vídeo, si les gusta, si tiene mucho apoyo, ahorita vamos a darle a unas batallas normales, ahí estamos, Scorpion, a ver qué tal sale esta batalla, Escucha ese doblaje, escucha ese doblaje en español latinoamericano, muchas gracias Warner, de verdad siempre se agradece cuando se toman la molestia de poner un juego en español latino porque te sientes más familiarizado, ¿no? con el doblaje, oh, 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 relájese, relájese, ¿qué? ¿por qué? ¿por qué tanto? Ok, estamos jugando ahorita, en dificultad media, quiero ver qué tanto sale, qué tan bien me sale esto, y si se complica demasiado, digo, no creo, no creo, está en dificultad media, es la dificultad correcta para mí que voy empezando esto porque soy pésimo jugando Mortal Kombat, en serio, vamos a ver qué tal sale este combate y en base a eso vemos si le subimos la dificultad, ¿no? Fight Oh Ok, ahí está Cha, 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 cha ¡No, suéltame! Suéltame dientotes Suéltame dientotes Se te ocurra volverme a agarrar así, ¿eh? ¿Eso? Es que no sé Y es que ni idea de cómo sacar las Ni idea de cómo sacar las habilidades chidas o sea las habilidades comunes creo que scorpion casi no la ha agarrado pero mira toma nada más la potencia de su kunai ve nada más la potencia de ese kunai no no espera eso bien bien como se hace esto? esperense esperense, ay no me acordé, ay no me acordé, hay muchas cosas que tengo que revisar, jugué mortal kombat 10 el 10 lo jugué, bueno lo probé más bien probé el 10 pero no había jugado mortal kombat desde el super nintendo y aún desde el super nintendo nunca fui bueno en el mortal kombat mi hermano mayor si mi hermano mayor si era bueno para mortal kombat yo jamás jamás me destaque en este juego pero igual toca entrenar gente si yo veo que ustedes le dan muchísimo apoyo a este video les jurito les jurito por scorpion que voy a voy a practicar bastante para pues por lo menos poderlo jugar en dificultad más alta ahorita por lo pronto salió bien aquí lo que me hace preguntarme que pasa si le subimos un poquito la dificultad digo estábamos en dificultad media que pasa si lo ponemos en difícil oh me acaban de desbloquear a me acaban de desbloquear a un buen de personajes me acaban de de, es que se están descargando gente se están descargando poco a poquito los personajes y ahorita ya se descargaron varios quiere decir que la pelea podría ponerse un tanto un tanto más interesante que habilidad tiene este mira este tiene esta habilidad que es el golpe del demonio este tiene el giro letal creo que me quedo con el si me quedo con el golpe del demonio suena violento suena agresivo mira se acaba de descargar esta cetrion cetrion pero saben que saben que subzero subzero ahora es con subzero subzero que bozarrón tiene este señor eh subzero mmm dificultad media difícil y esta muy dificil eh osea media difícil y muy dificil es la maxima vamos a ponerlo en dificil yo se que es mucho pedirme yo se que es exigirme demasiado a mi que muy apenas si tengo dedos para jugar esto pero igual vamos a calar le digo no pierdo nada bueno si una partida pero hasta ahí jaja si la pierdo tengo que ponerme a practicar se los jurito nuestros clanes deben unirse contra el mal por que preguntare cuando tu cabeza este fria oh que doblaje que doblaje me gusta me gusta mucho ese doblaje no ok ándele toma toma bien bien estamos en dificil eh acuérdense cet 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 ok ok no pues si se nota si se nota la dificultad cet pero vive 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 dele muy desperdiciado lo se pero tengo que bajarle la mayor cantidad de vida posible me acuerdo como sacar los ataques básicos de de los personajes eh me acuerdo y ya valí ya valí Sub-Zero gana si claro es Sub-Zero así como no Sub-Zero nadie le gana ay mira ya me acordé como se saca la cadena no no la tire no la tire es que tiene una habilidad que según ahí me dijeron como se saca pero ahorita no nada mas no le agarro la onda ya me agarro ay me agarraron como un puerco casi se fue perfect eh casi se fue perfect digo hay que destacar que ahorita estaba tratando de sacar las habilidades cosa que en la batalla anterior no la intenté tanto ahorita si por mas que quise sacar una habilidad no sacaba mas que la cadena pero mendigo la dificultad dificil no se le va el nombre le va el nombre lo voy a intentar una vez mas lo voy a intentar una vez mas a ver que a ver que resulta de una batalla de Scorpion contra Sub-Zero vamos Sub-Zero eso es malo eso es malo es que esa patada hacia abajo no se ni como la da sinceramente eso quien me estaba cubriendo que paso quien me estaba cubriendo que paso ve y como que quiere hacer algo pero al final no lo hace osea esa habilidad esta sencilla esa es de cuando estas en daño critico esa nada mas es presionar L1, L2 digo si L1, R2 y ya la saca fácil quien quien pero lo demas es lo complicado no se trato de sacarla se los juro se los juro que lo intento ay me lanzo no sabote no me sape a tiempo y casi lo mato ahi le hubiera agarrado con un combo y posiblemente se la aplicamos posiblemente y no se como se saca la habilidad esa ya hace rato saque como un garrote y es la que estoy tratando de sacar pero no se no se ni como lo hice eso eso a ver ok ya vi como lanzan la patada la patada hacia abajo esa uy ya vali ya vali ya vali ok fatality pues no no fue fatality pero pero bueno me pregunto que tanto cambiara subzero si rebajamos la dificultad a media yo casi siento que es lo mismo casi siento que pelear contra subzero en dificultad medio difícil es básicamente lo mismo digo en difícil la verdad le queda el nombre difícil está difícil está y para alguien que viene completamente nuevo en mortal kombat porque digo lo he jugado antes pero jamás lo he sabido jugar se los digo de verdad jamás lo he sabido jugar pero si revientan con apoyo este video les prometo que me pongo a practicar y la próxima vez por lo menos en dificultad media me va a hacer los favores subzero me va a hacer los favores ya verán ven para acá mira mírate 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 vamos eso eso es que no puedo quisiera hacer algo diferente a eso pero siento que mi mono no puede hacer algo diferente a eso se los juro que trato de hacer algo diferente pero no no le sale otra cosa no le sale otro ataque no nada más sé hacer es el de la cadenita y ya es el único que sé hacer ok ok ven 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 uff ah mira ese es nuevo ese es nuevo ese para mí es total y completamente nuevo mira adiós subzero ok en dificultad media sí 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 creo por lo menos el primer round ya está ok no trates de sacar otros ataques epsilon ahorita no ahorita no primero gánale y luego ya habrá tiempo de practicar otros ataques te lo juro eso es malo eso es malo eso vamos 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 ahí ya me agarró oh oh esta vez si me ya lo desperdicie ese ay si me ganó no manches pensé que le iba a dar la vuelta pero no ok esta es la batalla decisiva subzero la batalla decisiva contra mí ven 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 porque a veces saca la cadena y a veces no no sé a qué se deba que a veces saca la cadena y a veces no ya sé que es cuando quiere eso es que tiene los bracitos tan cortos que llega un momento en el que ya no lo alcanza déjame desgraciado che por qué no lo sacaste a tiempo escorpión eso no suéltame cómo agarras no sé cómo ni siquiera sé cómo agarras se lo alcancé a meter literalmente literalmente mira ahí justo enfrente en medio de los ojos justo donde debe ser cómo agarras ni idea tiene un modo práctico el juego lo tengo que checar para aprender a jugar bien este juego pero bueno ya dependerá del apoyo que tenga este video si le practicamos bastante o no porque quiero hacerme el modo historia les digo que tiene un modo historia que no está activado de momento se sigue descargando al parecer contra quién contra quién ahora a ver con esta se ve se ve complicada se ve complicada yo creo que nos aventaremos una batalla con ella para que todo esto me está sirviendo de práctica para ver a lo que me atiendo por lo menos ya le he aprendido dos tres cosas en las batallas que llevamos ahorita son mis primeras batallas no lo había jugado yo apenas lo puse y me puse a grabar el video sin haberle practicado ni nada digo fue la alteración de la línea temporal Scorpion y tu madre es la responsable round one oh insulto a su madre insulto a su madre eso no se hace que falta de rest pues ese Scorpion no te leyó te leyó el movimiento bien chido caray en toda la espina dorsal en toda la clavícula en toda la columna eso es que no hace no hace ninguna habilidad de Scorpion esa de la cadenita es la única que hace al parecer y no la hace cuando yo quiero la hace cuando se le pega la gana o sea no se que se necesita hacer para que la haga realmente eso oh ay yo no sabía que su ataque venía desde arriba no manchen de haber sabido que su ataque venía desde arriba no hubiera saltado ven eso es lo que pasa cuando no conoces a los personajes y estuve a punto de ganarle ah caray por qué se quedó a nada por poquito y le gano vamos a la segunda ándale mira ese espadazo es nuevo para mí eso sus brazos son tan gorditos los brazos son tan gorditos no llegan le metes una patada pero ya el puñetazo ¿no? eso eso ay pero si 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 lo que la ve ¿qué pasó? debió funcionar si de algo estoy seguro es que eso debió funcionar shit bien está a punto está a nada shit ah mira ah mira con ese con ese si se pudo uff por poco y me gana el segundo también por poco vamos por el tercer round este es el que define todo perder o ganar eh tranquilo tranquilo shit bien le estoy dando una partida de cara digo no me inorgullece pero pero de que se la estoy dando se la estoy dando ahí va perfecto shit shit ah caray esa que ni idea que buen combo lo que sea de cada quien fue un buen combo ese casi que salió de pura chilipa pero pero salió y es lo que importa lo logramos lo logramos escorpión eres un campeón eres un master y bueno señores por aquí vamos a dejar el video del día de hoy espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de apoyarlo con su like y su comentario para ver si sacamos más videos de Mortal Kombat les digo que esto tiene modo historia tiene un modo historia que de hecho ya debería estar listo si mira ya ya está activado ahora si yo veo que les revientan mucho el apoyo a este video créanme que vamos a subir la historia pero me voy a poner a practicar obviamente y para el siguiente video estaré estaré más fino 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 filipino para el Mortal Kombat así que no se duden no duden en apoyar con su like y su comentario síganme en las redes sociales y compartan los videos con sus amigos yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima chao mendigo modo historia te activaste cuando te dio la gana ¿verdad? igual que la cadenita de escorpión FINISH HIM